Hola, soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol. Este es un video muy especial para mí, puesto que es un video de agradecimiento. Ya nuestro canal Notas de Béisbol superó los 2.000 suscriptores. Es un esfuerzo conjunto en el cual hemos podido poner a disposición de todos ustedes interesantes videos que consideramos que han sido de su agrado. A principios de año apenas estábamos haciendo un video en el cual dijimos que teníamos 100 suscriptores, que hayamos superado esa primera meta. En su momento nos pareció una meta bien importante de poder arribar a esa cifra y ahora seis meses después apenas, ya ese número lo hemos multiplicado por 20 y somos ya 2.000 los suscriptores que acompañan a este canal. Realmente para mí eso es un compromiso, eso es una satisfacción y me pone la vara alta para ir siguiendo, aumentando el número de personas que les gusta lo que producimos en nuestro canal y nos dan la deferencia de suscribirse a nuestro canal. Seguiremos en Notas de Béisbol produciendo contenido que sea del interés de todos ustedes. La programación que incluye hitos tan importantes como el de Miguel Cabrera cita con la gloria seguirá cada semana y cada vez que haya un hito especial que cumpla Miguel generará producción para el interés de todos ustedes. También lo que está haciendo el pequeño gigante, José Altuve, que conjuntamente con su equipo, los astros de Houston, lidera la división oeste de la liga americana y tienen en el venezolano una de sus principales estrellas. ¿Será José Altuve un candidato a emular a lo que pueda estar haciendo Miguel Cabrera y convertirse en un nuevo miembro de los 3.000 hit? Sí, solo el tiempo lo dirá, pero por ahora vamos a disfrutar juntos todo el extraordinario desempeño que el venezolano José Altuve está teniendo en la presente campaña con su equipo de los astros de Houston. También, como ustedes saben, yo soy el escritor en español con las bases llenas de los reales de Kansas City, el Big Writer, y seguiré generando información que tenga que ver con mi querido equipo, que lamentablemente en esta temporada no le está yendo muy bien, pero que tiene jugadores tan interesantes como el gran Salvador Pérez, que siempre generan noticias, generan información interesante que estaremos poniendo a su disposición. Entrevistas que le hacemos a jugadores de la franquicia también serán colocadas en el presente canal. También nosotros seguiremos haciendo programas con respecto a biografías de jugadores de grandes ligas que han dejado huellas en la historia de este deporte. Así como también videos curiosos sobre eventos que hayan podido pasar en el terreno de juego. También hemos querido incorporar recientemente algunos videos de carácter pedagógico que nos ayudan a entender, por ejemplo, cómo se calcula el promedio de bateo, el slugging, el OPS, el OBP, entre otras estadísticas. Seguiremos entonces haciendo videos donde compartamos conocimiento en relación con estos elementos tan importantes del béisbol. Y, por supuesto, estamos atentos a todas las recomendaciones que las personas que observan y que aprecian nuestros videos tienen el detalle de colocar al pie de cada uno de los videos. De verdad que agradezco mucho la participación y los comentarios que en su gran mayoría son satisfactorios, son de buenas palabras con respecto a lo que estamos produciendo con todo cariño en nuestro canal Notas de Béisbol. Y también son consejos, consejos sobre cómo plantear los videos, sobre los temas que debemos estar incluyendo en próximos videos. En fin, mostrando el interés y la satisfacción que tengo de ver cómo cada una de las personas que se toma la molestia de estar viendo nuestros videos tiene a bien colocar en los comentarios sobre los mismos. De verdad que para mí es una satisfacción y al mismo tiempo un compromiso de seguir generando productos de calidad y que sean del agrado de todos ustedes. Y les pido que me sigan acompañando en esta travesía que estamos haciendo y que la cual llevamos ya un año en actividad y que con la ayuda de todos ustedes seguiremos haciendo aún más grande nuestro canal, que si bien ahora podemos celebrar que hemos arribado, que hemos superado los 2.000 suscriptores, estoy seguro que con el concurso de todos ustedes esa cifra la vamos a aumentar, así como el número de vistas, el número de horas de visualización. En fin, todos aquellos indicios que nos hacen pensar que el producto que entregamos para ustedes es de su agrado. Siempre siéntense en la libertad de generar las propuestas que ustedes consideren en materia de temas que pudiéramos desarrollar en nuestro canal Notas de Béisbol, así como cualquier recomendación que ustedes consideren pertinente hacerme. De verdad, muchísimas gracias. No quería dejar pasar esta oportunidad en la cual llegamos a los 2.000 suscriptores para conversar con ustedes y de verdad que para mí es un placer y una enorme satisfacción estar continuamente interactuando con nuestra audiencia y al mismo tiempo agradeciéndole su participación y su aceptación del producto que entregamos con todo cariño para cada uno de ustedes. Verdaderamente que en Notas de Béisbol estamos comprometidos a seguir generando productos de calidad y a conjuntamente con ustedes seguir engrandeciendo nuestro canal. Soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol. Hasta una nueva oportunidad.